Vájamo, vamo, vamo pa' medallos A beber y vacilar, que la vida es pa' gozar Vájamo, vamo, sin fallo que en medallos La rumba no se va a acabar Llegamos con to' la nota bien alta Medallos nos llaman, la calle se calta Sube la música que aquí manda el perreo Mami, esta noche lo rompemos sin freno La calle caliente, tiempo prendido Y nos vamos hasta abajo, el vacío enemigo Medallos está encendido, la pista candela Aquí no hay reto, el mundo suelta la suela Vájamo, vamo, vamo pa' medallos A beber y vacilar, que la vida es pa' gozar Vájamo, vamo, sin fallo Que en medallos la rumba no se va a acabar Darlo cepillando, el party está encendido Con cada paso el flow está subido Dame otro trago, que esto no termina En medallos, mami, la noche es divina La calle caliente, tiempo prendido Hoy nos vamos hasta abajo, el vacío enemigo Medallos está encendido, la pista candela Aquí no hay reto, el mundo suelta la suela Vájamo, vamo, vamo pa' medallos A beber y vacilar, que la vida es pa' gozar Vájamo, vamo, vamo, sin fallo que en medallos La rumba no se va a acabar Las luces brillan, el party está encendido Con cada paso el flow está subido Dame otro trago, que esto no termina En medallos, mami, la noche es divina La calle caliente, el combo prendido Hoy nos vamos hasta abajo, el vacío enemigo El aire está encendido, la pista candela Aquí no hay reto, el mundo suelta la suela Vájamo, vamo, vamo pa' medallos A beber y vacilar, que la vida es pa' gozar Vájamo, vamo, sin fallo que en medallos La rumba no se va a acabar Vájamo, vamo, vamo Pa' medallos, sin descanso Vájamo Pa' medallos, sin descanso La rumba no se va a acabar